¿Qué número elevado al cuadrado me da 36? Así es, A tendría que ser 6. De la misma forma, este segundo elemento tendría que ser igual a 15. Y me pregunto, ¿5 por cuánto me da 15? En este caso B tendría que ser 3. Operado, y esto resulta B más A. B vale 3, A vale 6. Por lo tanto, la respuesta a este primer problema vendría a ser igual a 9. Problema número 2. En este caso nuestro operador se define de dos formas distintas. Si el primer elemento es mayor al segundo, entonces tendríamos el doble del primero más el triple del segundo. Si el primer elemento es menor al segundo, tendríamos el triple del primero más el doble del segundo. En este caso me piden hallar esta expresión. Vamos con el primer paréntesis. 4 operado con 5. En este caso el primer elemento es menor al segundo. Por lo tanto, estaríamos en la segunda situación. Tendríamos entonces el triple de 4, que es 12, más el doble del segundo, que en este caso tendríamos 10, y eso lo vamos a sumar. Como resultado tendríamos 22, lo cual vamos a operar con el resultado del segundo paréntesis. Aquí el primer elemento es mayor al segundo, por lo tanto tendríamos el doble del primero, que en este caso es 4, más el triple del segundo, que en este caso es 3. Como resultado tendríamos 7. Entonces, y finalmente tendríamos que operar de la siguiente forma. El primero es mayor que el segundo. Tendríamos el doble del primero, que en este caso es 44, más el triple del segundo, que en este caso tendríamos 21, lo cual me daría como resultado final 65, y esa sería la respuesta al problema número 2. En el problema número 3, nuestro operador tiene forma de rectángulo aplicado sobre x menos 3, lo cual resulta el doble de x más 1. Me piden hallar dicho operador aplicado sobre 3, y dicho operador aplicado dos veces sobre 2, y luego sumar los resultados. Como tenemos x menos 3 y 3 dentro del mismo operador, asumo que son iguales. Y me pregunto, ¿qué número menos 3 resulta 3? Así es, así es, x tendría que ser 6. Reemplazamos, 2 por 6, más 1, me daría 13. Y lo mismo hacemos con el 2. ¿Qué número menos 3 resulta 2? Así es, tendríamos que x vale 5. Reemplazamos, 2 por 5, más 1, me daría 11. Por lo tanto, el resultado aquí, tendríamos 13, y el resultado por acá sería 11. Pero, para el primer operador, faltaría aplicar el segundo, sobre 11. Lo hacemos por aquí, sobre 11. Ahora, ¿qué número menos 3 resulta 11? Tendríamos que x valdría 14. Bien. Reemplazamos, 2 por 14, más 1, lo cual me daría como resultado final 29. Reemplazamos, 29 más 13, el resultado final vendría a ser igual a 42 en el problema 3. En el problema número 4 tenemos el operador cuadrado aplicado sobre x, lo cual resulta el mismo x multiplicado por su consecutivo sobre 2. Aquí hemos aplicado 3 veces el operador sobre a y ha resultado 21. Y me piden hallar el valor de a. Lo que voy a hacer es aplicar 1 a 1 los operadores. Comenzamos. Vamos a aplicar este primer operador sobre a. Y tendríamos a por su consecutivo, bien, sobre 2. Y luego aplicamos el segundo operador. Bien. Ahora, si aplicamos el segundo operador directamente sobre esta expresión, se va a duplicar. Por lo tanto, sería conveniente igualarlo a un b. Ahora, aplicado el segundo operador sobre b, tendríamos lo siguiente. b por su consecutivo sobre 2. Y hacemos lo mismo. Le igualamos a un c. Y el tercer operador lo aplicamos sobre c. Y tendríamos c por c más 1 sobre 2. Y eso, finalmente, resulta 21. Ahora bien, este 2 pasa a multiplicar y me daría 42. Entonces, dos números consecutivos que multiplicados me den 42, tendríamos 6 por 7, 42. Entonces, c vale 6. Si c vale 6, 2 por 6 me da 12. Dos números consecutivos que multiplicados me den 12. Tendríamos 3 por 4. Entonces, b vale 3. El 2 pasa a multiplicar a b, que vale 3. Me daría 6. Dos números consecutivos que multiplicados me den 6. Dos por 3. Entonces, y finalmente tendríamos que a vale 2. Y esa es la respuesta al problema número 4. ¿Qué es lo que dice 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 lo que Gracias.